Esta es nuestra cocina. Y la gente aquí es increíble, de verdad. Me están tratando muy bien. Y sigo con mis estudios, así que no te preocupes. ¿Pero por qué no me has avisado antes de irte de casa de tus tíos? Es que fue todo muy rápido. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? No, un pequeño malentendido con la tía, pero nada, de verdad. ¿Qué quieres decir? ¿Te ha dicho algo? Bueno, ya sabes cómo es la tía. Es un poco difícil, pero nada grave, en serio. Además, aquí estoy muy bien y hay muy buen ambiente. Y puedo estudiar tranquilo, así que... ¿Cómo van a ser iguales el orégano y la albahaca, Daisy? Ya te dije que para mí no hay diferencia. Las dos son plantas verdes. Bueno, el perejil es igual al cilantro y van en recipientes distintos. No, no. Hola. Seguro que vas a estar bien. Bueno, te presento a Pietro y Daisy. Hola. Mucho gusto. Hola. El mejor chef y la mejor bailarina de toda la ciudad. Gracias. Perdón, nos encontró justo intercambiando opiniones. Sí, estábamos hablando sobre plantas que son idénticas. Mejor vamos a terminar el debate en otra parte. Un gusto. Un gusto. Bueno, chao. Otro día te tengo que presentar a tía Boyana. Te van a caer increíbles. No, no me pongas esa cara. No, estoy bien, de verdad. De todas formas voy a hablar con tu tío. Quiero que él me explique por qué te has ido de su casa. Porque no me ha quedado claro. Bueno, ok, mamá. Lo que tú quieras. Tengo una llamada de trabajo. Mañana me vuelvo a comunicar. Y cualquier cosa me avisas, ¿vale? Ok, tranquila. Nos vemos, ¿vale? Adiós. Te quiero mucho. Y yo. Manuel, mira que me avise tarde. Hola. Hey, Víctor. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, recién he hablado con mi madre y la verdad que no le convenzo mucho la idea de que me quede aquí.